Les ha pasado que quieren comprar una guitarra usada y encuentran alguna que les llame la atención en Mercado Libre, Ebay, Reverb o en algún Marketplace de Facebook pero algo no les termina de cuadrar algo no les da la confianza para pasar tarjeta porque no saben si la guitarra es original si tiene los pickups en buen estado si los trastes están bien si toda la electrónica no tiene problemas si tiene algún otro daño que no se esté mostrando en la foto o peor aún que tenga un precio que no corresponde al valor real de la guitarra y al final la dudan y no se atreven y se pierden lo que tal vez pudo ser una gran oportunidad si han estado o están en esa situación aquí en Garaje de Guitarras tenemos la solución todas las guitarras que van a encontrar en venta en Garaje de Guitarras tienen el sello de Guitarra Verificada por GMC Guitars eso quiere decir que la guitarra ha pasado por el taller de GMC Guitars donde la han revisado prácticamente con un microscopio para que puedan comprarla con toda la confianza del mundo así que bienvenidos a Garaje de Guitarras 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 Guitarras